Gracias a la gente que nos sintoniza a través de Telemicro Internacional, todo el mundo reportando sintonía y en este momento me complace muchísimo recibir a esta comitiva que ha venido a invitarnos a un gran evento que se va a estar celebrando este próximo jueves 16 de septiembre, el Día del Villamillene para eso están con nosotros el señor Dani Marte y la señora Sofía Pérez, además de Xiomara Linares Bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros para hablar de este importante evento que se va a realizar el jueves 16 A partir de las 4 de la tarde, ¿qué dice ahí? Sí, listo, ¿quién habla primero? Cuéntenos Así es, gracias Alex, para todos, resaltarles que este jueves 16, todos los caminos conducen a la Plaza Cultural Lajaco queremos resaltar la cultura en Santo Domingo Norte y es por ello que estaremos festejando, celebrando el Día del Villamillero con artista local e internacional allí tendremos a Alex Aenerolisa también tendremos a Eudi el Invencible y un artista que está en el momento rompiendo récord local de Villamella, Carazá además, otro talento como es Pachuco Show también tendremos Lenzi Moreno, va a estar por allá Lenzi Moreno, un artista que está rompiendo nacional e internacional además de Vallilla y La Macusa entre otros y otras personalidades que van a ir llegando al lugar Sí, en el día del evento Bueno, esta es la información en pantalla cualquier información que usted requiera puede llamar a esos teléfonos de contacto esto estará habitado en La Jacobo, Marluta, Azar, Santo Domingo Norte al lado de la bomba Petromóvil este día lo van a estar celebrando en lo que es la Plaza La Jacobo un food truck que hay ahí la familia puede ir a pasarla bien, a comerse agua, a disfrutar de buena música cuéntenos un poquito Es un ambiente para toda la familia Plaza Food Truck La Jacobo es el escenario más acogedor para toda la familia en Santo Domingo Norte donde usted puede ir con toda su familia allí puede disfrutar todo tipo de gastronomía y escenario y área para niños Aquí veo que lo está organizado por un grupo de personas cuéntenos un poquito de las personas que lo están apoyando cualquiera de las Sofía o Sumara que quieran aportar algo también están invitados a hacerlo en este momento Sí, aquí la Fundación Dani Marte y Compañía de Inversiones Robert que está apoyando este evento pero también tenemos aquí a Sofía que parte, Sofía es un personaje ella ha conocido por ustedes Sí, claro Cuéntanos Sofía un poquito Gracias Tía es de verdad un placer estar con todos ustedes esta es mi casa aquí me siento feliz porque cada vez que vengo me abren las puertas y espero que este equipo de Telemicro Digital 15 esté por allá todo el equipo así que lo invitamos yo soy parte de la Fundación Dani Marte y además soy Sofía en el personaje La Bahía Así es puede tener un poquito este tipo de actividad usted lo organiza hace qué tiempo con qué motivos lo realiza si es para unir más a la comunidad ¿cuáles son las razones? Bien, Alex precisamente lo que queremos es resaltar y rescatar la cultura en Santo Domingo Norte que de cierto modo se ha perdido un poco sabe que nosotros fuimos declarados y premiado por la UNESCO como patrimonio cultural así es entonces allí tendremos en Eloriza Núñez es un personaje que se identifica totalmente con Villamella así que espero que vaya allá a degustar el chicharrón el bobote y otros la chola que tendremos allí con permiso Dani el jueves yo estuve en un karaoke que se hizo allá un concurso en el drink de esa plaza y cuántos talentos de verdad que hacemos un llamado al Ministerio de Cultura para que le dé apoyo a todas esas personalidades con tanto talento así es Xiomara ya por último va a tener algún costo la entrada a ese lugar ese día totalmente gratis para toda la familia totalmente gratis para toda la familia agradecemos a ustedes el honor de esta participación y le hacemos la invitación para que todos se vencita allá el jueves próximo a partir de las 4 de la tarde Plaza Food Drop La Jacobo totalmente gratis el bailarín más grande Lorenzo Valleva está por allá apoyándolos gracias a Dani Marte gracias a Sofía Pérez y a Xiomara Lidal que han estado con nosotros hablando de este evento tan importante ya usted lo sabe el jueves 16 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en Plaza Food Drop La Jacobo no se los puede perder el día del villanillero usted la va a pasar súper bien en familia así que la invitación está abierta gracias no me deje a Eric por estar con nosotros Eric va para allá sin duda listo vamos a un pequeño break comercial y tras el regreso mucho más contenido del número 1 no se mueva